Siempre un gusto recibir a Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León y una voz autorizada desde la sociedad civil en nuestra ciudad. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Arnaldo, gracias a ti, gracias al público, en los temas que nuestro organismo permite realizar y hacer para poder presentárselos a la sociedad. Hace no mucho, empezando el año, estábamos aquí hablando de esta encuesta que ustedes iban a iniciar, un poco usando espacios como la Feria de León, para ver cómo estaba la cohesión social en el municipio. Pero yo te puedo decir el día de hoy, a ojo de buen cubero y al tanteo, que esta semana las cosas se han puesto muy dramáticas, muy preocupantes, y que hay inquietud, mucha inquietud con respecto a la respuesta que le estamos dando al reto que nos plantea el crecimiento de la delincuencia, del crimen organizado, con grupos que quizás desconozcamos el origen o cómo se conforman, pero que están ahí, están actuando y están impactando muy gravemente nuestra sensación de tranquilidad y de paz. Sí, bueno, mira, digo, son temas que no nos podemos eludir como organismo, aunque nuestro organismo nada más es decir, yo tengo que medir lo que sucede, plantearlo a la información, darla a conocer. Hoy veo que también ustedes como medios, cada uno está teniendo ya que hacer los boletines hemerográficos, o cuando menos sumas hemerográficas para poder tener una información porque discrepa de la Secretaría de Seguridad, discrepa la del Estado, con la cosa de las carpetas de investigación, y yo creo que debe haber ya un trabajo un poco más serio en ese sentido. Pues dicen que lo que no se mide no se puede mejorar, y si el encargado de medir está actuando con dolo para no darnos a conocer lo que pasa, pues tenemos que tomar previsiones. Sí, bueno, y además yo creo que son cosas que sirven como en un terremómetro cuando tienes tu calentura, pues lo primero que te dicen es cómo anda tu cuerpo, o qué es lo que tiene. Yo creo que el cuerpo es una ciudad, es una ciudad viviente. Son signos vitales. Y son signos vitales, y además somos una ciudad con cosas emocionales, y la parte emocional está dentro de nuestro organismo. No nada más es mente, sino también es emoción. Ante esta parte, nosotros estábamos invitados para el día 31, pero tenemos la mesa de seguridad. Aquí viene una parte de mexicanos contra la corrupción, aquí lo puse dentro de esta parte, porque hay una reunión en México el día 31, que precisamente es sobre esto. Mira, aquí está. Ah, me llegó a mi limitación. La fiscalía que sirva, hay un evento en el Ángel de la Independencia. Así es. Así es. Y bueno, pues estamos con ellos. Continuando con el tema. Continuando con el tema. Porque además hay un total pasmo en el Congreso Federal para definir qué sigue con estas dos cuestiones, fiscal anticorrupción y fiscal general. Bueno, te lo toco porque ahí es uno de los puntos torales del país. La impunidad, que es rampante, y también igual todo aquello que le abona a la no solución de esos problemas. Torales del país. En el caso de nuestra ciudad, bueno, pues es un tema como este que estamos viviendo, o en el Estado como lo estamos viviendo. Pues yo creo que, ya más que estar haciendo recomendaciones, es decir, creo que los ciudadanos están ya muy conscientes de que hay una falta de información, hay una falta de seguimiento, ya no es un quitarme el problema tranquilamente de la mano y decir que es A o es B o es E, sino es el momento oportuno de que sumen verdaderamente la sociedad. ¿No te da la sensación? A mí me la da gravemente, de que el responsable social, la autoridad, no está dando explicaciones, está dando justificaciones. Probablemente no tengan explicaciones. Y sería honesto decir, a ver, vamos a investigar, porque no sabemos qué está pasando. ¿Por qué mataron a este empresario afuera de un óxido? No lo sabemos, pero vamos a investigar. Cuando logremos investigar, informaremos a la sociedad. Pero si te empiezan a decir, es que la ley está mal, es que es un problema nacional, te encuentras que son justificaciones. O sea, es el viejo ejemplo, desde los escolares, desde los niños, no, 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 ¿por qué sacaste un 5? No, pues es que traía desabrochadas las agujetas, no, ese no es el tema. Y la sociedad no es tonta, Luis Alberto. Bueno, bueno. Entonces, mejor dime que no sabes, pero no empiezas a justificar. Claro, claro, pues es como todo, ¿no? Cuando hace poco teníamos una gente que, lo primero que me dijo una psicóloga, con esta persona es excelente en todo, y si no más que tiene una sola cosa, ¿cuál es? Tiende a mentir. Y nosotros pensamos que no era un problema, pues es un problema muy grande mentir. Nos distorsionó todas las cosas porque no supo comunicar adecuadamente a los grupos lo que debía de ser. Fíjate, nada más una cosa tan sencilla, mentir. Entonces, el mentir es simplemente dejar que las cosas tomen diferentes caminos, y ahí está el camino. Puede ser correcto o no que agarre una red social y empiece a mandar información. Y otro que también tiene que ser el análisis propio que ustedes realizan, el análisis que nosotros hacemos también igual desde el punto de vista general. Y cuando ya sumamos todo, decimos, bueno, todo lo que nos está haciendo daño por no ser certeros y puntuales, ¿no? Si hay un problema, es tener que asumirlo. ¿Tiene solución? ¿Hasta qué punto? ¿Quién debe de intervenir? Tal y tal parte. ¿Cómo debemos hacerlo? De manera conjunta. Así lo hacemos. Creíamos que de eso iban a tratar los grupos de coordinación, que sabemos que se han formado a nivel municipal y estatal, pero no vemos el resultado. Bueno, yo creo que yo no he asistido a ninguno de ellos. He asistido a otro tipo de situaciones. Yo creo que es fundamental, sobre todo nosotros en la mesa ciudadana, que tengamos esa continuidad, porque si no la tenemos y no piden el apoyo de la ciudadanía que haya salido con proyectos sanos y adecuados para funcionar, pues entonces quiere decir que también igual a lo mejor a la sociedad no les convence de que participe la sociedad. Yo creo que lo que más debe de darle certeza es que participe la sociedad. A ver, y en medio de todo esto sí vemos a un gobernador y a un alcalde muy echados para adelante y muy decididos a construir un nuevo estadio y muy opacos para investigar qué pasó con el otro, ¿no? Ahora que se perdió el juicio. Bueno, ahí mandé una información. O sea, no estuvimos ahí. ¿Tenemos el material que mandó Luis Alberto? Mira, el aspecto de defendamos nuestro estadio es parte de lo mismo que estamos tocando, este, Arnoldo. Es un grupo que se forma, que en ese momento tú puedes ver ahí que hay una serie de empresarios, de gente de los diferentes partidos, de diferentes colores, que han participado en diferentes temas. Son gente preparada, es gente que incluso hay familiares ahí de los que fueron los dueños originales de los terrenos. Está la familia Pons, está Raúl Robles, está Javier Pérez, Carlos Díaz Torres, Alfonso Sánchez López, Uri López, miembros del club socialista. Miembros del club, del club, y entonces conocen muy bien lo que sucede. ¿Cuál fue nuestra posición muy clara desde que iniciamos? Hacer ciudadanía responsable que defendía su estadio. En la parte fundamental a eso no nos interesaba si un partido había hecho un mal arreglo, si otro lo había hecho, eso no nos interesa. Realmente, si tú analizas la situación, tuvimos una cobertura muy grande, hicimos más de 5 mil encartes, hicimos presentaciones en los paraderos, en las empresas, en los centros comerciales, íbamos a tener más de 12 mil gentes afiliadas donde quieren defender el estadio, los colores, pero más que el estadio, quizá también igual, es los bienes de la ciudad. Los colores que ya valieron, porque ya sea camiseta que entra en la hora, está muy fea, dicen todos. Ahí tienes, por ejemplo, mira todo lo que todo se hizo. No es esto, ¿verdad? Porque esto es un tema óptimo, ¿o qué? ¿Esto es lo que querías que viéramos? Sí, porque al final de cuentas, mira, ahí lo que se pide nada más, hay una parte ahí, que lo decimos. No sé si pueden irse al final. Al final. A ver. Ese es el punto. Esos son los, lo que queríamos hacer era hacer una... Esto fue la campaña Defendamos Nuestro Estadio, o algo así. Sí, es una asociación civil. Termina el problema, en este momento, que supuestamente está ahí terminado, nosotros hicimos un trabajo. Más de 10 mil gentes quisieron, digo, se adhirieron para estar defendiendo el Estado. Las organizaciones, las cámaras, más de 70 organizaciones de la ciudad civil, dijeron, va mi firma, porque sí considero que es comandiente. 5 mil encartes que se hicieron para repartirlos en todo el Estado. Se contó con apoyos espectaculares en la ciudad para poder lograr. En este momento, ¿qué es lo que nosotros decimos? No nos interesa lo que haya sucedido. Digo, si nos interesaría que hubieran hecho un trabajo más anticipado. ¿No crees que se deba deslindar responsabilidades? Pues mira, yo creo que cada uno... Puede haber hasta complicidad. Bueno, cada quien tiene su responsabilidad, y cada quien debe de asumirla. Nosotros como sociedad decimos, aquí está la sociedad, y va a seguir vigilando. ¿Tú lo ves que es recuperable todavía? ¿El Estadio de León actual? Yo sí. Jurídicamente. En muchas partes, en muchas cosas. Entonces, ¿no tendría sentido irse a construir un nuevo estadio? Si, a lo mejor... Es que todo este tipo de cosas debe hacerlo socialmente. O sea, si por ejemplo, tú haces un análisis presente a la sociedad, y les dices, señores, esto lo voy a convertir en algo más importante para la ciudad, desde el punto de vista social. Pero además les tengo esta otra parte que puede ser importante. Y tengo mis corridas financieras que en un momento dado nos pueden decir, que es lo que va a traer de beneficio. Y finalmente, la inversión que se hace es anticipada, pero es recuperable. Vas haciendo proyectos de gran alcance y de gran envergadura. ¿Qué te hará haciendo? Aunque sea un gobierno al que le queden ocho meses. ¿Perdón? Aunque sea un gobierno al que le queden ocho meses. Bueno, si no lo alcanza a dejar, también igual es precisamente esa parte nuestra. Es decir, como ciudadanos debemos seguir vigilando que lo que se haya pegado tenga continuidad. ¿No le verías un riesgo electoral al hecho de trabajar este tema en estos meses? Bueno, es que ahí por eso nos hacemos a un lado. ¿Con qué punto? No nos interesa la parte política, no nos interesa la parte electoral, no nos interesa lo demás. Lo importante es decir, ¿se ha perdido un inmueble? No, más bien dicho, está un inmueble ahí en un riesgo. ¿Producto de qué? De que no queremos como organismo que haya un solo precio más, que se tenga que perder, simular, cambiar, hacer, o lo que fuera de otro tipo. ¿Por qué? Porque ya no es conveniente que nuestra sociedad siga viviendo de eso. Y también igual en el caso de los recursos económicos deben de ser manejados con eficiencia eficaz y transparente. ¿Por qué a esta administración ya le pasó lo del parque metropolitano? Digo, producto de litigios que venían del pasado. Pues sí, pero de todas maneras, yo creo que son puntos en los cuales, si yo traigo, yo debo de tener en mi contabilidad mis bienes patrimoniales fundamentados y si les falta alguna cosa debo de tenerlo y hacerlo. Bueno, es el negocio al que me dedico inmobiliario, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo tengo que tener con certeza jurídica todo lo que es un Estado de Derecho de mis inmuebles. Si están grabados, si no están grabados, si tienen litigio, si no tienen litigio, si están perfectamente bien escriturados, si están inscritos. Eso no se está haciendo en el municipio. No, pues también es así que todo lo es. De administración en administración nos hicieron entregas solventes para saber que se entregaban. Es que algunas veces las administraciones van y como que yo cierro la puerta y ya me voy, ¿no? O sea, que hay toda una parte, sobre todo en esa parte que es tan fundamental en el dinero, en los proyectos, y en los inmuebles. En los activos. Digo, en los activos. Debes dejarlo muy claro. Unidades, patrullas, esto, lo otro. Entonces, bueno, pues ahí nosotros como organismo, te digo, seguimos en ese sentido. No queremos un grupal, simplemente que no vuelva a suceder y estamos en la parte de... No todos los días se pierde un estadio, ¿no? Sí, pero no. Ahora, pero ya está hablando de que el gobernador compró el terreno, lo entregará en un fideicomiso, muy probablemente a un grupo privado, que es el Grupo Pachuca. No merita más supervisión social eso. Por supuesto. Es lo que te comento. Como parte de la organización, yo creo que es fundamental que esto sea una verdadera... Yo se invitaría a que se hiciera una verdadera presentación a los dueños de plateas, a los dueños, a los que están inscritos en esta parte, a lo que realmente sucede y que se justifique. Y van a tener que volver. Y que en un momento dado, si voy a hacer algo también, que la gente sepa cuál es la situación y no avalar una situación que en un momento dado, con tranquilidad, una gente que no puso un peso, un solo peso, le va a quedarse con algo que no le corresponde. ¿Cómo va el fideicomiso de seguridad? Volviendo al tema... Bueno, mis compañeros tuvieron que salir ya desde que los habían ustedes invitado. Una salió a Tapachula, ahorita se fue devolada a una mesa de México S.O.S., la otra persona tuvo que salir. Creo que van en camino. Nosotros tenemos para mediados de febrero con la venia de ellos a hacer una presentación. Estarán ustedes invitados. Estamos nada más viendo el lugar porque queremos presentarle a la sociedad todos en conjunto al fideicomiso. Acuérdate que es gobierno y ciudadanos. Entonces, esa es la presentación de cómo inicia, qué se lleva, qué fines, qué objetivos, cuál es el siguiente paso, de dónde se obtendrán los recursos, qué se espera con ello, cómo se debe de ir involucrando a la sociedad, cómo se debe de ir involucrando al cuerpo policial, a los altos mandos y a toda esa parte que de alguna manera tiene que ver con este tema que estamos viviendo. León ahorita ha sido en menos sentidos, más atacado sobre todos sus mandos. Aunque ya ha habido dos o tres. Estado de Guanajuato. Pero Guanajuato. Yo creo que lo que pasó en Celaya, en Salamanca, ayer y hoy también es, pues traes una cadena de eventos todos preocupantes, ¿no? Sí, bueno, y yo creo que todo ello tiene que ser muy bien analizado. Y ya no puedes pensar ahorita, en este momento, como ves ahí, estamos ahí citados en México para ir a la otra parte de las... Me han dicho algunas gentes que, oye, ¿por qué no seamos una marcha? No tiene sentido ahorita en este momento, ¿no? Hay inquietud social, yo creo que también han dicho que queremos juntarnos, queremos plantear una postura pública. ¿Cómo que realizarla para bien, positivamente? Porque no me parece buen mensaje el del gobernador de que él ya hizo lo que tenía que hacer en materia de seguridad. Aquí la pelea se acaba hasta que se acaba, el round no es cuando termina la última campanada, no puedes decir que ya se acabó. Como es un tema muy especial, yo creo que lo que tienes que hacer es, sí decirle a la sociedad que estoy. Vamos a hablar, por ejemplo, con el caso del estadio. Los señores, me voy a presentar en este tema y en este y en este. Y les quiero agregar que sigo trabajando con el otro tema que es importante. Estoy fortaleciendo al municipio, estoy fortaleciendo al pide y comiso de seguridad. Estamos tratando de que todo esto camine lo más pronto posible, que no tengan piedras en el camino, que se supervise por los ciudadanos el trabajo, que tanto trabajo, que el trabajo de la sociedad junto con el gobierno le demos el seguimiento. Si requiero apoyo para la parte federal, que me ayuden. Declaras mejor que el gobernador, ¿eh? Debo decir que te contrate como asesor, porque ayer no escuchamos este tipo de razonamientos. No, bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que hay veces que quizá a lo mejor no alcanzan a ponerse en el zapato del que está acá afuera. Como decía un amigo en la mañana, dijo, llega una de mis gentes y me dice, la muerte y la pena, la pena capital en el momento oportuno. Y yo le dije, espérame, ¿de qué me estás hablando? Y me empezó a hablar de muchas cosas. Dice lo que le sucedió, de cómo lo asaltaron, cómo le quitaron sus cosas. Es que te quedas impávido ante las situaciones. Pues sí. Bueno, pero agradecerías a un gobernante que llegara y te dijera como Churchill, que ahora está de moda por tantas películas que hay sobre él. A ver, ¿no les ofrezco más que trabajo, sangre, sudor y echarle muchas ganas? Lo más que él era, lo que él decía en una de sus partes, decía, muy importante, dice, mientras el político está pensando en la siguiente elección y el estadista está en la siguiente generación, pensando en la siguiente generación. Y aquí tenemos políticos que están pensando en irse a su casa, ya no aguantan la presión. Bueno, pues ahí está la parte, o sea, fíjate, ahorita que estamos con estos jóvenes haciendo el trabajo de cohesión social, son gentes que llegan en carros de buen nivel porque son Ibero, este, UNAM, no tanto, ¿verdad? Universidad de Guanajuato. Pero llegan, llegan más o menos bien y dicen, les digo, bueno, a ver, jóvenes, esto que estamos haciendo en conjunto, este organismo es de la sociedad civil, es de ustedes. En la encuesta es esto. Ustedes empiecen a trabajarlo, lo que van a hacer es para la sociedad porque finalmente nosotros nos vamos a cansar y se los tenemos que dejar a ustedes para que ustedes continúen. ¿Ya tienes un corte de la encuesta? Sí, ahí viene también un corte ahí, si quieres, rapidísimo, no más cuatro láminas. Vamos a verlo rapidísimo, la encuesta de cohesión social que está llevando con asesoría a la INEGI, hay que recalcar, con participación de la INEGI, Ah, sí, bueno, hay en línea y hay en presencial. Bueno, ¿y qué nos dices hasta este momento? Bueno, por ejemplo, ese fue el primer corte de la primera semana, 160, grabadas, pero fueron cerca de 400 las que se tuvieron en la primera semana. Entonces, graban esto porque además hoy estamos también, estoy pidiéndoles a las universidades que nos den, necesitamos 18 horas de cada joven para capturar la información presencial. Entonces, les estamos dando un certificado si la universidad no lo permite de haber cumplido con su trabajo social. En esas encuestas puedes empezar a ver cómo está, quiénes son los que viven en su colonia, si quieren pasar al siguiente, ahí puedes empezar a ver los rangos de edad y también igual cuáles son a qué se reúnen y por qué se reúnen, qué es lo que les falta, si pueden pasar. ¿Esto ya es público? No, todavía no, estamos apenas en la parte esta, porque lo estamos haciendo en un mapa para ver cuáles son las colonias que se reúnen. Y cuando termines todas las encuestas, ya. Sí, pero ves que ya estamos avanzando, o sea, no es que no tengamos un avance, tenemos un avance. Entonces, aunque sea corto, pero me van, cada tres días me van pasando toda la información y yo lo voy a hacer. Y la gente está contestando. Sí, por supuesto, y de buena manera sin ningún problema. Tendremos que complementar lo que te digo. Y además, una encuesta que, por ejemplo, es porque se generan problemas en la colonia, si ruido, vandalismo, grafitis, música, etcétera, etcétera, ¿no? Ya teniendo todo, podemos hacer un muy buen análisis. Por cierto, también... No sobresale ni me acaba. ¿Mandé? No sobresale nada en particular, muy parejo todo, ¿no? Sí, bueno, va parejo, porque además ahorita no alcanza a tener la muestra adecuada, ¿no? Es una muestra que nos estamos gastando entre 30 y 40 mil pesos con todo y los insumos. Esperemos que alguien nos ayude para pagarlo, ¿no? Pero que sea más barato que cualquier encuesta. No, nos cuestaba 250, 300 mil pesos. Entonces, bueno, pues aquí está. Y va a dar insumos muy importantes sobre, bueno, la temperatura de León, socialmente hablando, en el año de las elecciones. Bueno, fíjate que son situaciones que ayudan muchísimo porque te va a dar, le puede dar al candidato. A los candidatos. Bueno, a los candidatos y a las candidatas. Sí, no, no, no. Pero me refiero, me iba a referir de las tres cosas, al legislativo, al presidente y al gobernante, al gobernador. Porque con ello tienen una parte que deben hacer en el resto del Estado. Tienen que tener esa medición. Ellos dicen que ya los tienen por las tabletas que hicieron. Desconozco cuánto será todo esto. Pero, pero lo fundamental de esto es, participamos también en, no sé si conozcas AUGE de David Herrera Díaz. Sí. Estamos en las joyas, yo soy parte del consejo junto con varios compañeros. Si tú tuvieras el trabajo que se ha hecho, formas a gente que en un momento dado pueda ser una suplencia de médico, de cura inmediata, o sea, la madre que de alguna manera puede darte un té te puede dar un, te puede hacer una porción o te puede hacer algo. Recetarte un poco algo. Aminorarte el problema. Segundo, es decir, los hijos que de alguna manera no alcanzan la preparación, los preparas para que puedan entrar inclusive a preparatorias. O sea, a ver, ¿dónde estás fallando que es el problema que tienes? Ahí en sus casas. En el grupo. Se tienen ahorita unos ciertos lugares para hacerlo. Ya se tiene el terreno para hacer la edificación. Ahora hay que buscar quién puede aportar para hacer el proyecto siguiente. Pero también igual la orquesta infantil para poder meterlos en la cultura. Entonces, es todo un proyecto grande que el día de mañana lo que hemos dicho en la última reunión. Cuando tengamos que dejar esto terminado, vamos a pasárselos a la misma sociedad que lo administre, lo cuide y el Estado tendrá que darles también igual recursos para que sigan adelante. Y así hacerlo con las demás colonias para ir caminando. Por eso es la parte de cohesión social. Si lo hacemos, creo que logramos mucho con este tipo de trabajos y con este tipo de asociaciones. ¿Trabajo a largo plazo? Solamente trabajo grupal con sociedad y gobierno. Poco gobierno y mucha sociedad. ¿Qué sigue en el tema de seguridad de fideicomiso? ¿No les gustó mucho que les designaran a un funcionario desde el municipio? Bueno, no. Lo que pasa es que si lo van a pagar es que bueno, de alguna manera es fundamental. Pero mira, por sí el fideicomiso es muy corto de dinero. Se han hecho maromas para tratar de que alcance un dinero de esa magnitud. Tú das de recordar que teníamos una cantidad mayor, se nos redujo por lo de la partida militar, se estuvo de acuerdo, se hicieron las propuestas, el propio señor gobernador nos entendió la problemática, está aquí también el alcalde. Bueno, yo creo que si ya tienen toda esta parte de aquí, lo más importante es que se cuiden los recursos. Y si el Estado va a realizarlo en el municipio, bueno, pues que lo haga con gente que de alguna manera sí le sirva y sea rápida para poder solucionar. Pues sacan al director de tránsito que porque no funciona y luego se lo maten a fideicomiso. Bueno, ellos sí. Bueno, muy bien. Diplomático como siempre, el contador Luis Alberto Ramos. Muchas gracias. Hay que estar atentos a todos los fenómenos de este tema del Estado y pues también espero estar ahí muy pendiente. Pues tenemos ahí el de la contaminación que también es otro problema. Ya lo tenemos listo, lo revisamos el lunes. Está fatal. Por cierto, quería ver si de alguna manera no sé la persona de ambiente que tú tienes aquí que luego la veo que... Carlos Alvarez. Carlos Alvarez. Él está aquí en León o está en México? Está en la Ciudad de México, es consultor, trabaja mucho en la Cámara de Diputados pero conoce bien Guanajuato. Pero, ¿crees que pudiera venir? ¿Le invitamos? Sí, le invitamos. Porque nos gustaría que de alguna manera mandarle la información y que nos dé sus puntos de vista para poder tener un documento que sea útil para la parte del Estado. Porque además tocamos todo el Estado. Vamos a empezar a trabajar una serie de reportajes sobre ese tema. Bueno, las famosas ladrilleras, por ejemplo. Bueno, ese es uno de los temas que vienen ahí precisamente también igual. Ahí te tenemos también informado. Y entonces, a mediados de febrero, más o menos, tenemos lo que te comento ahorita de la parte del fideicomiso, que es el primer proyecto que se detona y que esperamos. Esperemos que nos puedan acompañar y que la sociedad civil que tiene interés en todas estas cosas, sobre todo en la seguridad, nos haga un favor de acompañarnos. Una pregunta, la mejor indiscreta, el 30 de enero está en León, Guanajuato, Javier Corral con su caravana está en reclamo de un mejor trato fiscal a los Estados, no nada más a Chihuahua. ¿No estaría bien que los ciudadanos de León organizados estuvieran acompañándolo? ¿Lo han pensado o no lo han pensado? Bueno, nosotros tenemos que separar lo que son cosas políticas de cosas ciudadanas. Es un tema que de alguna manera es importante. ¿Tus homólogos de Chihuahua no han tomado postura al respecto? ¿Tus organizaciones de por allá de la sociedad civil que tú conozcas? Pues yo creo que de alguna manera todo este tema es importante. Tenemos ese tema pendiente. ¿Y que varios de los firmantes de la iniciativa del fiscal van a estar ahí? Bueno, hay una parte que es importante para nosotros se llama el inframundo municipal. El inframundo municipal se trata de un tema que toca la maestra Rendón que es la responsable del campus Guanajuato. Teresita Rendón. Teresita Rendón. Y escribió un artículo que se llama el inframundo del municipio. ¿Quién es el primer respondiente en todos los órdenes? El presidente municipal. Si hay un problema de seguridad, si hay un problema de luz, si hay un problema de agua, si hay un problema de desastre natural. ¿Mandé? Un desastre natural. Lo que tú quieres es el primer respondiente. Y le mandan un presupuesto muy pequeño para poder tener todo un manejo de su parte. Entonces, a través de IGLOM, que es una asociación que tenemos en México del Banco, del Colegio de México, acaba de salir un libro, me voy a llegar apenas ayer, te lo voy a mandar. Se llama La parte Municipal, el federalismo y la parte municipal. Muy interesante. ¿Por qué? Porque tienen que hacerse cambios fundamentales en la parte municipal para poder tener mayor capacidad económica, mayor capacidad y soltura para hacer cosas. Hoy la vienta es el problema de la seguridad. El primer respondiente tiene que estar preparado, tiene que llenar las hojas que son el, ¿cómo se llama? El manifiesto que tienes que mandar a Plataforma México. son 170 hojas, tienen que estar muy bien estructuradas, si no, el informe homologado, que se llama el informe homologado. Debes asegurar el lugar, debes dar buenos elementos para que el juez pueda tomar una determinación. Si no está la gente preparada para eso, si no tiene los recursos, no puedes hacerlo. Muy bien. Bueno, y por eso es muy cuestionable que los gobernantes federales y estatales anuncien de pronto bolsas de dinero para municipios sin la opinión del municipio. No sabes si eso es lo importante o lo que está necesitando. Bueno, yo creo que si eso abona a tener un trabajo, también igual lo que hemos dicho, que es otro de los análisis que tenemos ahí pendientes, ¿qué es obra pública y qué es obra social? O sea, defineme qué es obra pública y defineme qué es obra social, porque si no, entonces confundimos a la gente de que estás haciendo mucho con obra social cuando estás haciendo obra pública. Cambias un paradero cuando a lo mejor deberías haber hecho dejar ese paradero y haberlo nomás ampliado. Claro. Muy bien. Pues lo esperamos el 15 de febrero. Muchas gracias. Estamos ahí pendientes, claro que sí, ahí estaremos. Muchas gracias, el honor, muchas gracias al público y agradecemos su comprensión. Es el presidente del Observatorio, Ciudadanos de León, con estos temas, el tema de la seguridad y también el tema de la observación a cómo evoluciona nuestra sociedad en base a estas mediciones directas de la opinión de la gente. Regreso en un momento. Gracias.